Y en el pecado está la penitencia, ya verán, seguro que tengo la presión por el piso, ya verán. 12.60, perfecto. Así será el monche que no oiga en el teléfono. Bueno, podemos vernos allá. Nelson me propuso matrimonio. Tiempo de la investigación, 4.000. El placer de dos cuerpos desnudos, igual, igual, golpeándose hasta la muerte. ¡Ay, qué poética! La vi con el negro de virongos y ya se dio cuenta. El rito de la sensualidad. Te gustó, ¿verdad? Me tenés que ayudar. Usted no tiene derecho a hacernos esto. ¿Por qué se tiene que ir como una cualquiera? Mamá, por favor. Déjala que hable, déjala que diga lo que quiera. ¿Y cómo morirte con un macho? Mamá. Déjame, déjame, déjame a Daniel, chico. Vaya, pícalo rápido, feo, vaya. A ver si aguantas el picante. ¿Para qué explicarse las culpas? Ahí estábamos, los tres de igual a igual. Dijiste que Alicia no es tu mujer, tu mujer soy yo. Las dos son mis mujeres. La que no entiende eres tú. Las dos son mías, me pertenecen. No las comparto con nadie. Anda a buscarla, entonces. ¡Yo!